Esto es La Gaceta Entrevista, el medio de comunicación de la UDE. La universidad de la empresa por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. La Gaceta Entrevista. Conduce el periodista y comunicador de nuestra universidad, Miguel Nogueira. Con mucho gusto vamos a recibir al doctor Jorge Díaz, es uno de los coordinadores de esta cuarta edición del Diplomado en Derecho Procesal y Penal. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estábamos bastante asombrados con el doctor Williman, que se nos cayó encima la cuarta edición. Bueno, sí, es un poco una grata sorpresa, porque empezamos con una primera edición pensando siempre, o sea, con objetivos siempre muy claros, en el sentido de que el ex nuevo código, por decirlo de alguna manera, porque ya algo que tiene más de seis años de funcionamiento, seguir llamando el nuevo código parece una cuestión bastante absurda, pero cuando entró en vigencia hubo un cambio muy radical en las prácticas, en la forma de ejercer. Claro, nosotros podemos decir que cambió la forma de ejercer la abogacía, cambió la forma de ejercer obviamente la abogacía también desde el lado de la fiscalía, o sea, porque no es solo un cambio de rol, sino un cambio de funcionamiento total, y también cambió el rol de los jueces. Entonces, ese cambio de paradigma es tan trascendental, tan brutal, que evidentemente requiere la formación de los diferentes operadores del sistema para poder desempeñarse de una mejor forma. Y el diplomado siempre tuvo ese objetivo, es decir, mejorar, difundir y mejorar las mejores prácticas. Es decir, tiene sí un enfoque teórico que es absolutamente necesario, pero conjuntamente con el informe teórico tiene una fuerte carga en todo lo que tiene que ver con las prácticas. Las prácticas del ejercicio de la abogacía, sea en el rol de defensor del imputado, pero ahora también hay un nuevo rol que es el defensor de la víctima, que cambia sustancialmente en el ejercicio de la abogacía según uno esté cumpliendo uno u otro rol, el rol obviamente del Ministerio Público, de la Fiscalía, que es el organismo persecutor, y el rol de los jueces que pasan a ser lo que siempre debieron ser, que es un tercero estructural y funcionalmente imparcial que juzga un conflicto entre el Estado y un particular que está acusado de un delito. Ese cambio es muy grande. Nosotros ayer en una audiencia, por ejemplo, discutíamos este tema que parece ser nuevo, pero que obviamente arranca ya con el nuevo código, es que la defensa tiene su carpeta de investigación, porque estamos acostumbrados a hablar siempre de la carpeta de investigación de la Fiscalía, bueno, cada parte en este proceso tiene su carpeta de investigación, la defensa tiene su carpeta de investigación que no es pública, que es reservada, que tiene derecho a desarrollar su propia investigación, es decir, tiene potestades autónomas de investigación, separadas de la del Estado para sustentar su propia teoría del caso. Todos estos temas, las técnicas de litigación, las herramientas de litigación, interrogatorio contra interrogatorio, alegato de apertura, alegato de clausura, el manejo de las objeciones, todas cuestiones nuevas enfocadas en este diplomado desde el punto de vista teórico, pero conjuntamente con mucha práctica, con mucha práctica para poder, vuelvo a repetir, difundir y practicar y mejorar las mejores prácticas, porque en eso va a funcionar mejor el sistema en la medida en que los diferentes operadores estemos desarrollando correctamente nuestras funciones. ¿Cómo evalúa esta transición del sistema? ¿Cómo está funcionando el sistema acusatorio? Usted que estuvo de los dos lados, ¿no? Es decir, estuvo como cabeza del Ministerio Público y ahora obviamente volviendo a la profesión liberal. Acá hay como dos dimensiones, ¿no? Cuando empezó el sistema estaba mucha gente augurando de esto se cae a pedazos, esto no va a durar, esto es imposible que funcione, en el Uruguay estas cosas no funcionan. La realidad demostró que el sistema empezó a funcionar, obviamente con las dificultades naturales que tienen un cambio tan profundo, si siguió funcionando y de hecho al día de hoy está funcionando y diría que si bien fuimos, salvo la justicia federal argentina, el último país de América Latina que implementó la reforma procesal pasando a un sistema acusatorio, adversarial, oral y público, no hemos tenido, diría que ni el 10% de las dificultades que han tenido otros países de América Latina que han implementado el mismo sistema. Eso en primer lugar, quizá él haber sido uno de los últimos sirvió para aprender de los errores agentes, o las carencias, porque esto también se necesita dinero, ¿no? Sin duda, de todas formas yo creo que puede funcionar mucho mejor, o sea conformarnos con que la nave salió de puerto y no se hundió, no sería, no es lo correcto, lo correcto es decir, bueno, la nave salió de puerto, no se hundió, navega con una dirección, pero bueno, lo que queremos es que funcione cada vez mejor y sin duda alguna hay muchísimas cosas para mejorar, sin duda alguna hay muchísimas cosas para mejorar, cosas para mejorar en las prácticas y cosas para mejorar algunas desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, una de las cosas que hay que mejorar es que no puede ser que audiencias que legalmente deben ser públicas se sigan desarrollando sin permitir el acceso del público y sin permitir el acceso de la prensa sin ninguna razón aparente, porque, a ver, hay audiencias... Hay algún caso muy notorio que ya nos están advirtiendo, pero miren que prefiero no decir el nombre públicamente, pero que nos están advirtiendo los periodistas que no van a ser horario público. El otro día hubo una audiencia en Ciudad de la Costa de un caso que ha sonado mucho en los últimos días y uno no advierte cuáles son las razones por las cuales esa audiencia se desarrolló sin la presencia de público. Sinceramente no lo advierte. Que hay casos que las audiencias no pueden ser públicas porque hay que reservar o preservar a las víctimas tratándose muchas veces de menores de edad, delitos sexuales, eso está previsto en la ley, está bien que así sea, pero hay otros casos en que no y que no hay ningún fundamento y simplemente parece ser porque la comodidad del operador del sistema sea si lo pide una parte o no, pero en definitiva el juez es el que lo dispone. Y eso hay que cambiarlo. El convenio que hizo el otro día la Suprema Corte con APU nos hacía pensar que, bueno, ese es un proceso cultural, porque no es legal, es cultural, que ha venido lento y que tiene que ser mucho más abierto porque en última instancia la justicia cuando es de puertas abiertas se democratiza. La gente entiende qué es lo que está pasando atrás de esa puerta que si está cerrada yo como ciudadano tengo todo el derecho del mundo a sospechar que ahí está pasando algo que no debe. Más allá de que hoy se graban en audio las audiencias, después se accede a los audios, fantástico, pero no hay ninguna razón para que no sean públicos. Ese es un factor cultural. Después hay otros factores culturales, hay muchas cosas que necesariamente deben ser olares que se escrituralizan, tenemos una tendencia. La tendencia del sistema antiguo a la opacidad o al secretismo o a la escrituralidad es una batalla que se da con la tendencia, con lo que marca el código, que es la oralidad, la publicidad. Son lo que Binder llama los duelos de prácticas. Las viejas prácticas luchan por subsistir y las nuevas prácticas obviamente quieren imponerse. Y va más allá del tema normativo. Lo que vemos a veces en las películas que vemos un pueblo muy chico con un caso muy notorio y se traslada el juicio al gimnasio de un liceo, por ejemplo. ¿Eso podría ser posible acá? Porque a veces se nos argumenta que no hay lugar para la prensa, es muy chiquito el local. Sí, es perfectamente posible. Yo lo estoy poniendo en excepción extrema, ¿no? O es perfectamente posible, por ejemplo, a ver, yo ayer estuve en una audiencia en el jugado de Pando donde claramente había carencias edilicias, pero bueno, se colocó en una sala sacente, una cámara y donde ahí las personas podían ver qué era lo que estaba pasando en la sala de audiencia. Es una forma de publicidad también. O sea, es cierto que nuestras salas de audiencia muchas veces no se adaptan para la presencia de mucho público, de la prensa y demás. Eso es verdad. Pero hay otras formas también de quizá, no una presencia física, pero sí una... ¿Del otro lado de la puerta? Del otro lado de la puerta puede haber una cámara y la gente puede ver. Acá en el centro de justicia en Montevideo lo hay. Y se podría ir extendiendo a otros lados. Porque creo que es la forma... A ver, los más medias llegaron a la puerta de la justicia penal para quedarse. No solo en el Uruguay, en el mundo entero. Entonces, ¿gustará o no gustará? ¿Me podrá parecer bien o mal? Yo creo que está bien que así sea. Pero bueno, hay gente que no le gusta. Pero están. Y en un sistema que busca democratizar, que busca que sea público, que busca que el ciudadano sepa qué es lo que está pasando y por qué se toman determinadas decisiones, evidentemente la necesidad de que sea público es fundamental. Es un lugar que me imagino... Bueno, usted como fue cabeza de la Fiscalía lo tiene bien claro. Pero ahí en los cursos se juntan abogados que de repente tienen como compañero de curso a un fiscal al que enfrentaron, entre comillas... O que va a enfrentar o que está enfrentando. El que está enfrentando. O tienen un docente que tuvo algún caso en algún momento. Digo docente del curso, ¿no? Bueno, tenemos por suerte una riqueza muy importante en el equipo docente. Porque tenemos jueces, tenemos abogados que son especialistas en defender víctimas, que tienen una larga experticia en esa materia. Tenemos fiscales, tenemos abogados que son especialistas en defender imputados, básicamente. Digo especialistas en el sentido que hacen de eso su trabajo habitual. Y eso genera una dinámica y un debate que es sumamente interesante. Además tenemos el manejo de toda la jurisprudencia sumamente actualizada. Ese es un valor agregado. Estamos permanentemente actualizando la jurisprudencia. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que opinan nuestros cuatro tribunales? Porque como toda norma nueva, va generando debate y van generando posiciones jurisprudenciales que se van asentando de a poco. Muchas veces la Corte ha sacado sentencias, yo diría, bastante más avanzadas que las de los tribunales. Y los tribunales reven sus posturas. Estamos en la etapa, diría, de afianzamiento del sistema en las posiciones jurisprudenciales. Y ha habido una evolución a nivel jurisprudencial tremenda, tremendamente positivo. Los primeros fallos a veces a uno le chocaban porque venía con toda la dinámica del sistema anterior. Y hoy en día nuestros tribunales, con diferentes posturas y demás, pero uno va viendo la evolución. ¿Cómo es aquel tribunal que al principio decía tal cosa, hoy dice otra? Y lo dice porque tienen todo el derecho del mundo a cambiar su postura en la medida en que van evolucionando en la práctica. Y yo creo que de a poco, quizás los ansiosos queremos que sea más rápido, pero de a poco el sistema ha ido ganando culturalmente en los operadores. En el sistema y en la gente. Creo que la publicidad es un factor fundamental. Creo que la publicidad nos va a ayudar muchísimo. Sería necesario que tengamos más juicios orales. También va a ayudar muchísimo. Pero ahí también hay una práctica del operador que también es cultural. O sea, el juicio oral es un grado de exposición muy grande. Y a veces los operadores como que se sienten desafiados, se sienten interpelados. Y bueno, es natural que así sea, es la condición humana. Yo no la estoy criticando. Pero creo que de a poco tenemos que irnos cada vez soltándonos más. Porque si bien el proceso abreviado es una necesidad y realmente soluciona un montón de problemas, me parece que hay casos que necesariamente deben llevar a juicio oral. Yo creo que es necesario que haya juicio oral, por ejemplo, en económico, donde prácticamente no lo ha habido. O sea, llevar un juicio, yo sé que llevar a juicio oral un caso económico complejo es un enorme desafío para la fiscalía. Lo entiendo. Pero bueno, es necesario que se dé ese debate. Porque ahí también vamos a ver reflejados cómo explicar en un lenguaje sencillo que un juez que no conoce el caso tenga que entender un asunto económico complejo. Yo creo que ese va a ser como la prueba de fuego, digamos, de los operadores del sistema. Y creo que pronto, más temprano que tarde, va a haber juicios en ese sentido. Bien. Estamos hablando de la cuarta edición del Diplomado en Derecho Procesal y Penal de la Universidad de la Empresa. Por más información, obviamente, pueden entrar a ud.edu.ui. Es un juego de palabras, pero es fácil. Y bueno, con la coordinación del doctor Juan Raúl Williman y el doctor Jorge Díaz que nos ha acompañado en el día de hoy. Como decíamos con el doctor Williman, es un maravilloso, yo le llamo esto maravilloso, bienvenidos al mundo real, ¿no? Porque están todos los operadores allí como alumnos y como docentes, ¿no? Y en horarios que la mayoría pueden adoptar, salvo excepciones, por algún caso muy excepcional, desde las 18 horas, 18, 19 horas del viernes y en las primeras horas de la mañana hasta el mediodía del sábado, ¿no? O sea que esto arranca a fines de mayo y se va hasta fines de noviembre. Por hoy, le agradecemos mucho, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí, la Gaceta Entrevista El medio de comunicación de la UDE La universidad de la empresa por sus protagonistas En sus palabras, las novedades y la vida académica UDE, tu carrera, tu futuro